Estamos sufriendo en silencio mientras contemplamos en un amor perdido Una mujer feliz y contenta siempre con su madre No se dio de cuenta que su madre ya tenía una sentencia Una enfermedad que no la para ni la ciencia Un secreto que dolía por dentro que podía llevársela en cualquier momento Y en un momento la ilusión se rompió, la madre terminó en el hospital que sucedió Ella le preguntó, mami que pasó, porque el doctor me dice que tu día ya llegó Oye hija yo contaba día a día, por eso apreciaba todo lo que contigo hacía Y no quería decirte que moría, pues yo tengo un cáncer que por dentro me comía Mírame a los ojos, hazme una promesa, no pierdas la fe y no vivas con tristeza Mira, mira como la vida da vuelta Mira, mira como la vida da vuelta Mira, mira como la vida da vuelta Hoy bendiciones, mañana tristeza Mira, mira como la vida da vuelta Mira, mira como la vida da vuelta Mira, mira como la vida da vuelta Hoy bendiciones, mañana tristeza Pasa los años cumpliendo su promesa, vive su vida, no siente tristeza Pero en su cabeza y su corazón, ella estaba sola, necesitaba atención Después conoció un amor de poeta, un chamaco viviendo una vida secreta Llena de violencia sin conciencia, el mundo da vuelta, pagó las consecuencias Cuando se dio de cuenta que su amor era real, trató de alejarse del camino ilegal Y una noche, ella sintió un antojo, y antes de salir por la puerta miró sus ojos Y quiso decirle que cargaba su tesoro, no le dije nada, va a volver a todo modo Eso ella pensó, pero quien lo diría, que ese mismo día, alguien lo mataría Mira, mira como la vida da vuelta, mira, mira como la vida da vuelta Mira, mira como la vida da vuelta, dos bendiciones, mañana tristeza Mira, mira como la vida da vuelta, mira, mira como la vida da vuelta Mira, mira como la vida da vuelta Hoy bendiciones, mañana tristeza Oye, oye, todo lo que ella amó se le fue, ya no cree Lo que en la Biblia lee, la fe se le fue En un dos por tres, dos cogió al revés Los caminos de la vida la tumbaron a su pie Nunca tuvo pay, se le fue la mai Y el novio que tenía no llegó a ser un pay De la baby que ella carga bajo su blusa Nike But shorty stay strong with her eyes in the light Su recuerdo la levantaban Se recordaba de su mai que le hablaba Y le aconsejaba que la vida a veces se ponía bien brava Pero ahí en esos momentos ella tenía que ser más brava No para la nada, pensar en el mañana Y eso todo por la mente le pasaba cuando estaba en la cama Nueve meses después que al novio le mataran Dando a luz, la luz se la apagó mientras la baby lloraba Esto es un mensaje para que abras tus ojos Y aprecies lo que está alrededor tuyo día a día Especialmente a aquellos que te quieren Que aunque te digan la verdad, sé que duele Quieran a sus madres, mírala Y dile mirándole a sus ojos Mami te amo Miren a sus parejas y dile que adoro Miren a sus hijos, abrácenlo bien fuerte Y díganle que los aman Porque uno nunca sabrá Lo que la marea traerá al amanecer Tu mamá puede estar hoy cocinando Y mañana fallecer Tu pareja puede salir por la puerta Y nunca volverla a ver 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 A ver